¿Sabes cuál de los biomas de Minecraft es el más difícil de encontrar? Déjame que te dé una pista. No son los bosques de flores, las tierras baldías o el océano profundo y frío. Ninguno de esos, de hecho. En realidad, es el bioma del que vamos a hablar ahora mismo. Los campos y champiñones. El bioma de los bosques de champiñones, originalmente se llamaba Islas de Setas, y se convirtió en parte del universo de Minecraft en noviembre del año 2011, en la versión de Java 1.0.0. Es muy extraño por dos razones. La primera de ellas es que las posibilidades de que se formen estos son muy bajas, pero también es porque generalmente se generan en una sola isla totalmente rodeada por el océano. Y la mayoría de los jugadores no suelen pasar mucho tiempo en el océano, por lo que encontrarlas es muy extraño. Este bioma es muy fácil de reconocer, de hecho es un impacto visual bastante llamativo. Lo primero que podrás ver es que no hay nada de hierba en absoluto. En cambio, toda la superficie está cubierta por micelio, una red de materia fúngica que constantemente libera diminutas esporas en el aire. Una cosa interesante de este bloque es que puedes usarlo para cultivar hongos en cualquier nivel de luz. Normalmente los hongos se negan a crecer bajo la luz del sol en la tierra, pero aquí lo van a hacer muy felices. Por eso tiene ese tamaño tan gigante en estas tierras. Al crecer en el micelio encontrarás muchos hongos rojos y marrones, así como enormes hongos que se van a elevar sobre el paisaje como si fuesen árboles. Deambulando entre los tallos de estos hongos hay una criatura única, las vacasetas, que hace de este bioma su hogar. Sin las orillas con un cuenco de hecho también podrás obtener sopa de hongos. Vaya, que curioso. Quitando de estas criaturas, estas tierras son extremadamente raras y áridas. Las únicas criaturas que se van a generar aparte de ellas son los murciélagos y en raras ocasiones los comerciantes errantes. Este es el típico lugar en el que es muy fácil sobrevivir, pero muy difícil prosperar. No existe un equivalente a los campos de champiñones en el mundo real. De hecho, ningún lugar expuesto al sol, donde con el viento y la lluvia crezcan los hongos y las plantas no. Pero es muy posible de que no seas consciente del enorme papel que desempeñan los hongos en nuestro ecosistema debajo de la superficie. Por ejemplo, los micólogos, científicos de los hongos, conocen desde hace mucho tiempo la importancia de los hongos para descomponer la materia muerta y convertirla en combustible para la próxima generación de plantas. Pero apenas estamos aprendiendo sobre otro papel que desempeñan los hongos. En nuestros bosques, cada árbol está conectado con sus vecinos por redes de hongos que se utilizan para compartir agua, nutrientes, carbono y también a veces incluso sustancias para ayudar a defenderse contra plagas o enfermedades. Esto a veces se denomina red ancha de madera y es un área de investigación muy activa en este momento. Así que la próxima vez que estés paseando por un bosque, ya sea en Minecraft o en el mundo real, tómate un momento para pensar en las enormes redes de hongos debajo de tus pies que hacen posible este ecosistema. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!